Aquí les vengo de vuelta Se pondrá buena la reta Voy a entrarle a la contienda Volveré a tocar la meta En el medio me conocen Hay talento, tengo el toque Eso ya ustedes lo saben Terco es mi segundo nombre Como siempre he preparado Y de sobra un motivado El equipo ya está armado Elementos ya calados No sabemos estar dióquil No se viene a perder tiempo Ni tampoco a verse lento Ya está diseñado el trofis No vine a robar la espada Tampoco a quitarles nada Ni a buscar golpe de suerte Si la competencia está la brinco Cuando dicen rana Y más cuando son billetes Y a quien no le gustan los billetes Pero que no se le esperaron Andaba un poco apartado Pero no desactivado El proyecto iba tardado Pero andamos de regreso Tuvimos un buen comienzo Va que vuela para arriba Vamos a traer con queso Un saludo pa' esa gente La que fingió estar presente Y a la hora de los trancazos Les llegó el miedo en caliente Tuve que atorarle solo Tuve que hacerlo a mi modo Aprendimos a la mala Pero ya se alineó todo No vine a robarles mamás Tampoco a quitarles nada Y al cesar lo que es el cesar Era como se trabaja Y esto es pa'l que no se rata Y ahí nos vemos a la vuelta Chau Chau